Si aprender a usar normas APA ha sido un dolor de cabeza, suscríbete a nuestro canal y domina normas APA en poco tiempo. Soy William Pérez y hoy te enseñaré a cómo configurar Word en formato APA parte 1. Lo primero que tienes que hacer es abrir tu programa de Microsoft Word y crear un documento en blanco. Para empezar, normas APA nos dice que el tamaño de la página debe ser de 8.5 por 11 pulgadas. Y los márgenes deben ser de 1 pulgada a cada lado, es decir 2.54 centímetros. Para configurar esto nos vamos al menú disposición, seleccionamos en tamaño carta 8.5 por 11 pulgadas y en márgenes seleccionamos la última opción donde nos dice márgenes personalizados. En esta sección revisamos que tenga 2.54 centímetros en todos los lados. Seleccionamos la orientación en vertical y le damos aceptar. Norma APA también nos dice que el contenido, la información que va a llevar nuestro documento debe llevar cierto formato. Para aplicar estas opciones debemos irnos al menú inicio y vamos a editar específicamente el estilo que aparece como normal en nuestro programa. Para ello podemos darle clic derecho en el estilo normal y modificarlo desde esta opción o podemos desplegar desde esta flecha en la parte inferior del panel. En la sección de estilos aparece pues el estilo normal. Por consiguiente podemos darle clic en esta flecha y darle modificar. Entonces nos abre una ventana emergente donde le daremos todo el formato para el estilo del texto de toda la investigación o de todo el documento. Vemos que por defecto el nombre aparece como normal. El estilo del párrafo siguiente significa que luego que presionemos nosotros enter dentro de nuestro documento. El estilo que aplicará automáticamente el programa será el mismo estilo ya denominado normal. Luego vemos que por defecto el formato del texto viene como letra Calibri para el cuerpo del contenido en tamaño número 11 y sin aplicar ninguna otra configuración pues al estilo. Pero aquí hay una nota importante. En este caso pues Norma Zappa en su séptima versión nos dice pueden usar fuentes sin serif, es decir palo seco. Estas tres versiones o estos tres estilos de letra y para letras con serif pues nos da estas tres familias tipográficas. Entonces teniendo esto en mente vamos a trabajar para fines ilustrativos de este pequeño video con Calibri a 11 puntos. Entonces regresamos a Word, revisamos que esté Calibri a 11 puntos. Y nos dice Norma Zappa lo siguiente también. El interlineado del documento de la información debe estar doble. Esto significa que le vamos a dar clic en esta parte. Si se dan cuenta aquí previsualizamos cómo aparecerá el estilo en el programa. También el justificado debe ser a la izquierda y la sangría del texto debe tener media pulgada en la primera línea. Entonces para configurar todo esto pues nos vamos a este botón donde dice formato. Damos clic en donde dice párrafo y nos abrirá nuevamente una ventana emergente y revisamos lo siguiente. Alineación entonces el texto todo a la izquierda. Sangría a primera línea. A media pulgada. Esto significa a 1.27 centímetros. Interlineado doble. Aquí le bajamos a cero en la parte posterior. Y le damos aceptar. Entonces aplicamos aceptar. Y nuestro documento pues está de momento finalizado. Les agradezco mucho. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar pendiente de nuestro contenido. Gracias. Gracias.